No sé que es a mí a quien miras, por quien también suspiras Y nada de esto lo he inventado yo, lo puedo ver en tus ojos Eres a quien yo adoro, por quien daría todo Y nada de esto lo he inventado yo, lo sé que está pasando Pero me está latiendo tanto el corazón, ay amor Eres mi sueño eterno, ay amor Lo más bello y tierno, quiero llenarte toda de besos Ay amor Quisiera acariciarte para sentir que existes Quisiera cerciorarme que eres de verdad Dejar que ocurra todo lo que soñamos juntos Que iba a pasar, ay amor Eres mi sueño eterno Ay amor Lo más bello y tierno Quiero llenarte toda de besos Ay amor Quiero besarte toda Toda A los muchachos de MDO Gracias por estar con nosotros Ustedes las ganadoras Me alegro que sigan compitiendo Porque como siempre tenemos los mejores grupos Y la mejor música ¿Solo aquí dónde? En Onda Max MDO MDO Yo puedo vivir Y es que no puedo olvidarme